Música Música Muchas penitas tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a tararear Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Es el baile de la botella, que no lo baile se va a enfermar Con este ritmo tan contagioso, toda la pena se acabará Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el coño, prende el radio, vamos a gozar Vamos todos a cantar, con mucha alegría, esta canción que dice así Alalao, hace calor Alalao, hace calor Y vamos a bailar Vamos todos a bailar Y vamos a cantar Vamos todos a cantar Esto es una fiesta Ya llegó la orquesta Su ritmo Vamos a disfrutar Y vamos a bailar Vamos todos a bailar Y vamos a cantar Vamos todos a cantar Mi amiga Mi amiga tenía un gallinero Con muchas gallinas Y un gallo campeón Que por las mañanas cantaba Y todas las gallinas nos seguían al campeón Y al gallo muy contento le cantaba esta canción Y un día este gallo travieso con esta canción Triunfó en televisión Cantando con mucha alegría No forro, no forro, no forro, no forro, no forro, no forro Y el gallo muy contento Brujo en la televisión No, forro, no forro, no forro, no forro, no forro, no forro De todas las gallinas el gallito se olvidó Vamos a tomar Kayaya Y las penas olvidar Que tomando la Kayaya Todo el año es carnaval Con un mazo de Kayaya Todo lo verás mejor Vivirás siempre contento Alejando el corazón Hace calor Hace calor Soñé que era un cantor De fama internacional Suceso arrebatador En la América Central Cartitas me perseguía Luchadas por este sol Gritaban que lindos chicos Me decían que bonbon Guitarra, sombrero, sol y amor Vamos a la playa, calienta el sol Guitarra, sombrero, sol y amor Vamos a la playa, bonbon, bonbon Chiri, bi, bi, bom, bom, bom Chiri, bi, bi, bom, bom, bom Chiri, bi, bi, bom, bom, bom Chiri, bi, ri, bi, bom, bom, bom Cartitas me perseguía Roceadas por este sol Gritaban que lindos chicos Me decían que bonbon Me acuerdo de esa mañana, mi cuarto lleno de amor, girando mi tocar disco y mi sueño de bombón. Guitarra, sombrero, sol y amor, vamos a la playa calienta el sol. Guitarra, sombrero, sol y amor, vamos a la playa bombón bombón. Chiribibibí, bomba bombón, Chiribibibí, bomba bombón. Chiribibibí, bomba bombón, Chiribibibí, bomba bombón. Soñé que era un cantor de fama internacional, suceso rebantador en la América Central. Cartitas me perseguían, anunciadas por este sol Gritaba que lindo chico, me decía que bombón Guitarra, sombrero, sol y amor Vamos a la playa, calienta el sol Guitarra, sombrero, sol y amor Vamos a la playa, bombón, bombón Guitarra, sombrero, sol y amor Guitarra, sombrero, sol y amor Qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Era que el baile, la conociste Estaba oscuro y no te vio bien Y fue al otro día que de tarde te encontró Cuando ella vio tu cara y no más se dejó Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta En aquel baile, la conociste Estaba oscuro y no te vio bien Y fue al otro día que de tarde te encontró Cuando ella vio tu cara y no más se dejó Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Oh, qué cara mal hecha, quién te hizo esa cara Perdió la receta Perdió la receta ¡Oh! 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 El negrito sin vergüenza, que a la chica se asusta, la llena de fervor. La negra está desesperada, el negro la persigue por toda la ciudad. No saben qué es lo que quiere el negro, pero lo descubrimos al negro picar. El negro quiere cornetita, el negro quiere cornetita. El negro quiere cornetita, está desesperado y la quiere tocar. El negro quiere cornetita, el negro quiere cornetita. Y el día que la toque, ay mamita querida, vamos la a sonar. La, 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 la. El negro quiere cornetita, está desesperado y la quiere tocar. El negro quiere cornetita, el negro quiere cornetita. El negro quiere cornetita, el día que la toque, ay mamita querida, vamos la a sonar. El negro quiere cornetita, el negro quiere cornetita, está desesperado y la ura, la, 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 la. El negro quiere cornetita, una criや la tarja, la, 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 la. Ay, corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Esa mujer que me quita el sueño cuando camina por la ciudad, que vuelve loco a todos los hombres que por la calle la ven pasar. Esa mujer me va a matar, esa mujer va a destrozar, mi corazón que está sufriendo y ya no puede, no puede más. Ay, corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Esa mujer que me quita el sueño cuando camina por la ciudad, que vuelve loco a todos los hombres que por la calle la ven pasar. Esa mujer me va a matar, esa mujer va a destrozar, mi corazón que está sufriendo y ya no puede, no puede más. Ay, corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Nunca pierdo la esperanza de hacerla mía alguna vez, vivir con ella un gran romance para ponerle el mundo a sus pies. Esa mujer me va a matar, mi corazón va a destrozar, Esa mujer me va a matar, mi corazón no puede más. Ay, corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? Corazón, 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 ¿cómo sufre de amor mi corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la tarde que te vi yo estoy enfermo Casi no como, casi no duermo Vivo esperando que me entregues tu cariño Y como un niño llorando voy, me vuelvo loco Por tu amor, por tu amor, yo pierdo el coco Por tu amor, por tu amor, y poco a poco Por tu amor, por tu amor, voy a morir Me vuelvo loco, tururú, tururú Yo pierdo el coco, tururú, tururú Y poco a poco, tururú, tururú Voy a morir Yo me estoy volviendo loco, de a poco, de a poco Y yo estoy perdiendo el coco, de a poco, por vos Cuando te veo caminando por la calle Yo no me pierdo ningún detalle Mientras te sigo voy mirando tu cuerpito Y estoy loquito, pobre de mí Me vuelvo loco, por tu amor, por tu amor Yo pierdo el coco, por tu amor, por tu amor Y poco a poco, por tu amor, por tu amor, voy a morir Me vuelvo loco, tururú, tururú Yo pierdo el coco, tururú, tururú Y poco a poco, tururú, tururú Voy a morir Yo me estoy volviendo loco, de a poco, de a poco Y yo estoy perdiendo el coco, de a poco, por vos Desde la tarde que te vi, yo estoy enfermo Casi no como, casi no duermo Vengo esperando que me entregues tu cariño Y como un niño, llorando voy Me vuelvo loco, por tu amor, por tu amor Yo pierdo el coco, por tu amor, por tu amor Y poco a poco, por tu amor, por tu amor Voy a morir Me vuelvo loco, tururú, tururú Yo pierdo el coco, tururú Y poco a poco, tururú, tururú Voy a morir Me vuelvo loco, por tu amor, por tu amor Yo pierdo el coco, por tu amor, por tu amor Y poco a poco, por tu amor, por tu amor Voy a morir Me vuelvo loco, tururú, tururú Yo pierdo el coco, tururú ¡A bailar hasta la locura! Un beso, me pediste un beso, a la orilla del mar, como no te lo daba, como no te lo daba, me pusiste a llorar, una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena cayó, y una ola perdida, y una ola perdida, hacia el mar la llevó. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. ¡A bailar, a bailar, a bailar! Un beso, me llamo al mundo entero, y con este acento, parezco extranjero, pero soy testigo, me hago llamar chiche, y mi nombre es Pedro. ¡A, E, I, O, U, A, E, Y, O! Un borriquito como tú, tururú, que no sabe ni la U, tururú, borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Porriquito como tú, tururú, que no sabe ni la U, tururú, borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú. Porriquito como tú, tururú, yo sé más que tú, tururú, porriquito como tú, tururú, yo sé más que 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 tú, tururú, yo Y yo elijo a mí Dolores, Dolores Lolita Lola, y yo, y yo elijo a mí Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Es preferible reír que llorar, así la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar, si fueron malos mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda, y si un abrigo no tengo yo, aunque haga frío, tengo calor, es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar, si fueron malos mejor olvidar, mirar al mundo con simpatía, tomar las cosas con alegría, porque en la vida rodando pasa, dejando malos para mañana. Bailando hasta la locura, la vida es mucho mejor, se olvidan las amarguras, todo tiene más sabor. Bailando hasta la locura, la vida es mucho mejor, se olvidan las amarguras, todo tiene más sabor. ¡La! 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 Siento correr por mis venas, mi sangre latina, mi sangre latina Y mi fiebre por el baile nunca se termina, nunca se termina Cuando escucho los tambores y mi cuerpo se empieza a mover Siento un fuego que me quema dentro de mi piel En mi sangre llevo el ritmo, en mi alma llevo la pasión Y si estoy enamorado doy mi corazón Soy latino, vengo de la América del Sur Tengo ritmo, vida y juventud Soy latino, yo nací en la tierra del amor Tengo ritmo y esta es mi canción Siento correr por mis venas, mi sangre latina, mi sangre latina Y mi fiebre por el baile nunca se termina, nunca se termina Cuando escucho los tambores y mi cuerpo se empieza a mover Siento un fuego que me quema dentro de mi piel En mi sangre llevo el ritmo, en mi alma llevo la pasión Y si estoy enamorado doy mi corazón Soy latino, vengo de la América del Sur Tengo ritmo, vida y juventud Soy latino, yo nací en la tierra del amor Tengo ritmo, vengo de la América del Sur Tengo ritmo, vida y juventud Soy latino, yo nací en la tierra del amor Tengo ritmo y esta es mi canción La, 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 la Esta es la fiesta, baila conmigo Este es el baile más divertido Una sonrisa, te doy mi amigo, que sin contigo podré reír Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Qué ricas son las papas, sí, les cuesta en trabajar Y cuando llego a casa, te encuentro en la cocina, te veo tan bonita y te quiero besar Aquí en la cocina, con papas y tomates, y mi corazón late a un ritmo normal Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Qué ricas son las papas, sí, les cuesta en trabajar Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Qué ricas son las papas, sí, después de trabajar Qué ricas son las papas, sí, después de trabajar La, 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 la... Suave que me estás matando, estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel, pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha grabado en el corazón Suave que me estás salgando, que me estás matando de pasión Suave que me estás salgando, que me estás matando de pasión Quisiera haberte sido infiel y pagarte por una traición Suave que me estás salgando, que me estás matando de pasión Suave que me estás salgando, que me estás matando de pasión Si tú quieres ser feliz, en el limpa te vivir Bailes rojo, bailes twist, limpa twist o limpa ron En el mundo hay un lugar, en el que puedes tú bailar Con un poco de calor, pero el limpo es lo mejor Si tú quieres ser feliz, en el limpa es lo mejor La, 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 la En el mundo hay un lugar, en el que puedes tú bailar Con un poco de calor, pero el limpo es lo mejor La, 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 la En el mundo hay un lugar, en el que puedes tú bailar Con un poco de calor, pero el limpo es lo mejor Esta es la fiesta, baila conmigo Es que es el baile más divertido Una sonrisa, es donde mi amigo Que sin contigo poder reír Esta es la fiesta, baila conmigo Es que es el baile más divertido Una sonrisa, es donde mi amigo Que sin contigo poder reír Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierda el ancho mal su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusas puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y a qué leo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la de gran yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada y tú no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo lo sé Cuando me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Amándonos estamos Nosotros Que en el amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de ese amor Y por tus bien Te digo adiós Sabroso 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 Voy Por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume De humedad Es La brisa Que viene del mar Se oye el rumor De una canción Canción de amor Y de piedad Por la vereda tropical ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda tropical Hasta volver a mí Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Siempre que te pregunto Si algo de amor escondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás